Volvemos a hablar de estas cuestiones casi en el mismo sentido, pero en este caso, hablando del caso Maldonado, quería referirse a este tema Ramón Sarmiento, que está en línea, con él vamos a hablar. Ramón, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal la audiencia? Buen día. Ramón, querías hacer algunas consideraciones respecto de la situación y la investigación del caso Maldonado. Sí, es por la gravedad que reviste el caso este, que un poco escapa de los otros, porque acá está involucrado una fuerza del Estado, que como dicen los organismos de derechos humanos, y que estamos atentos a esto, o sea, se trata de una desaparición forzada, ¿no? Sabemos lo que es eso y, bueno, los organismos de derechos humanos saben de lo que es eso y cuando actúa una fuerza del Estado es que se le da este título, ¿no? Desaparición forzada de personas. Y es un caso grave porque ocurre en plena democracia, Andrea, ¿no? Lo que aún más agrava la situación. Este, entonces, creo que la situación del chico Santiago Maldonado, que como se exigió en la marcha, aparición con vida ya, este, es fuerte porque esas consignas las usaban madres cuando empezaron, llegó la democracia argentina y se le exigía en ese entonces al presidente Alfonsín y, bueno, a las fuerzas armadas que diga dónde están los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y que se vuelva a usar esa consigna ahora en época de democracia es un poco fuerte, ¿no? Y en tristeza, porque no tendría que suceder. Esto es distinto a muchos casos porque en otros casos donde actúan solamente gente que no está vinculada a la fuerza, bueno, lleva otro título las desapariciones, pero en este caso que actúa, este, fuerza del Estado, este, se le, se le, se le denomina así, este, desaparición forzada, Andrea, ¿no? Este, entonces, es la preocupación y aparte por todo lo que, lo que ha rodeado después de que se, que se supo, ¿no? Este, después que se hizo la denuncia, todo, o sea, un silencio totalmente del gobierno, este, que ayer se escuchaba las explicaciones de la ministra de Seguridad, Patricia Burlitz, en el Consejo, la verdad que echando la culpa a la familia, que no prestaba colaboración, este, un programa televisivo con, con un impresentable, este, lanata que, que va a la zona y trata de, de demonizar a la comunidad de los pueblos originarios mapuche, vinculada al terrorismo, vinculada, no sé, no sé a qué otras cosas, porque uno, ¿no? Yo la verdad que no, no vi el programa, pero, este, viniendo de la nata, ya, ya uno sabe para dónde va, este, este, eh, yo creo que, que tratando de, de poner y de desviar la atención y de, de hacer estas cosas no le hace bien a la democracia, no le hace bien a las instituciones y los organismos de derechos humanos estamos preocupados, estamos preocupados porque tiene que aparecer, este, Santiago, decir qué pasó, esto, este, que los responsables digan lo que pasó, porque, este, la ministra ayer decía, hablaba de una situación, ¿no? Decía que ha sido una, perdón, una, una represión, aparte, cuando vos sabés que está en los medios y, y el que ve cuando se ordena el despeje de una ruta o de algo que están cortando es que se libere el tránsito y nada más. Acá, aparte de liberar el tránsito, gendarmería los corrió, este, hacia adentro, los siguió persiguiendo, como dicen los testigos de los pueblos originarios mapuche, que gritaban, los gendarmes lo estaban cazando, o sea, con bala de goma y bala de plomo. Eso los testigos lo dijeron y, y lo volvieron a, a decir y se lo dijeron a la justicia. Este, entonces está todo envuelto en un misterio y, y está envuelto, este, tratando de ensuciar y desviar la, la información y la atención de la gente y, por ahí, un silencio cómplice de, de quienes tienen que, que decir y salir y ponerse al frente de esto. O sea, agarró en plenas elecciones y, y una lástima que, bueno, haya venido el, que vino el vicepresidente de Estados Unidos y, y que el presidente Macri está más preocupado por la situación de un pueblo hermano de Venezuela y no de la desaparición de una persona acá en Argentina, ¿no? Que, que, que es, que es difícil, como digo, y, y que nos duele a todo, Andrea, ¿no? Este, esto, la verdad que, que a uno le da bronca y, y a uno le, este, eh, preocupa porque si a vos te van a hacer desaparecer o te van a perseguir por, por ayudar a pueblos originarios o, o ayudar en cualquier lucha y, y que vos vayas y participes y termines desaparecidos, este, y en plena democracia es, es, es realmente preocupante. En este sentido creo que la sociedad tiene que tomar conciencia, aparte de una lucha de los pueblos originarios de allá que están luchando en la usurpación de, de sus tierras, ¿no? De, de un extranjero de, de Benetton, ¿no? Que, que es inglés, este, y que le usurparon la tierra y lo usurpan, este, donde están enterrados sus, sus ancestros, ¿no? Lo pongamos, traslademos a, como ellos le dicen a los blancos, es como que si el gobierno agarraría el cementerio de Pehuajó, suponete, y se lo vendiera cualquiera y, y vienen y te pasan topadoras y te llevan todo y, y bueno, este, eso es lo que está ocurriendo en esa parte de, de, de Neuquén y de los pueblos originarios mapuche, este, que le están quitando las tierras y, bueno, Santiago está apoyando eso como, como cualquier otro ciudadano que, que se solidariza con, con los pueblos originarios y apoyando esa lucha y, bueno, en ese marco desaparece y nadie da explicación en lo que ayer hizo la ministra, este, de, este, Burlitz, e inculpar a la familia que no, no prestaba colaboración, este, no separó a nadie de la fuerza, siendo que no iba a tirar a ningún gendarme por la ventana, nadie pide eso, simplemente que, que gendarmería no tiene que estar, este, al frente de la investigación porque es la fuerza que está, que está sospechada que hizo desaparecer a, a Santiago Maldonado. Ramón, nos consultaban justamente por esto y más allá de que decías y anticipabas que hay diferencias entre algunos desaparecidos y otros. Hace minutos nada más hablábamos con una de las hermanas de Germán Casarini, desaparecido en Pehuajó y, bueno, nos consultaban los vecinos y, como organismos de derechos humanos, ¿han participado de las marchas que durante estos seis años hizo la familia o si en algún momento han estado cerca de ellos? Este, yo, como te digo, hace poco llegué a Pehuajó, creo que casi el mismo tiempo que, que, o sea, o un poco después de lo que sucedió, yo me enteré por mi señora que es acá, bueno, este, pero la gente que, que está acá, Sofía se, se acercó a la, yo hablé con ella, le pregunté justamente porque vos me preguntaste en una nota anterior si, este, o me consultaste cuando fui al, ahí a la radio y yo le pregunté a Sofía, este, y me dijo que sí, que, que ellos se habían acercado ahí, este, yo creo que cuando estuve se hicieron dos marchas que no pude ir porque no, no tuve la información de que, o sea, no me enteré de que se, de que se, de que se hacían, me enteré después al otro día por los diarios y no hubiera estado, uno, yo siempre trato de estar, este, y de participar en, en, en toda aquella marcha que, bueno, se trata de, como el caso Casarín acá en Pehuajó, ¿no? Que es preocupante también que la justicia no le da ningún, ninguna información a la, a la familia, este, de, de Casarín y que, que se lo haya tragado la tierra, como quien dice y no se sepa más nada de él, ¿no? Me solidarizo con la familia y, y si yo puedo, este, contactarme con ella o hablar, estoy a entera disposición, este, y hablar del tema, en eso uno siempre está, este, al lado de la familia y se solidariza, ¿no? Este, y también es importante, ¿no? Este, yo creo que, o sea, es doloroso para una familia no saber justamente, este, qué pasó, por qué pasó, que son las preguntas que se deben, se deben hacer, este, de, la, la familia tanto de, de Casarín acá, me imagino, y bueno, como la familia en este momento de Maldonado, ¿no, Andrea? Este, eh, bueno, en Casarín, este, el caso es, bueno, creo que participación de civiles nomás, este, que, que la investigación se torna de otra manera y se le da otro título a, a la desaparición. Acá es más complicado porque participa, fuerza del Estado, en un, en un, en un despeje de la ruta que tendría que ser normal, normal, o sea, de que gendarmería abra paso y listo, y se deje circular, ¿no? Y nada más, acá lo fueron a correr hasta unos cuantos metros más adentro y bueno, y donde lo agarraron a Santiago, donde los testigos dicen que, que lo agarraron a Santiago y lo, lo pusieron, lo, subieron a una camión, a la unimó, después a la camioneta y no se supo más de Santiago, ¿no? Bueno, también nos, nos consultaban, sí, desde las organizaciones de derechos humanos se hicieron estas manifestaciones también respecto de la desaparición de Julio López. Este, y Julio López, yo creo que en el tema de Julio López se reclama siempre en todas las manifestaciones que se hacen y se exige, se exige, este, la, o sea, la aparición con vida de Julio López. Julio López no participó del Estado, este, digamos, o sea, sabemos que participó el resabio de la dictadura que, este, de ese, que quedó y bueno, y fueron los que le hicieron desaparecer a Julio López por, por su declaración y por mandar en prisión a, a quien mandó a prisión, ¿no? Este, Julio López, este, no, no participó el Estado eh, con una fuerza, digamos, o sea, no, no fue ni, eh, no fue, o sea, ordenada por el Estado como fue ordenada el desalojo de la, de la ruta acá, o sea, no, no hubo nada de eso, simplemente, este, se le atribuye a, a, al resabio de lo que quedó de la dictadura y, 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 que, este, ellos, se lo hicieron desaparecer, eh, esa gente, ¿no? Seguramente esa gente es, este, pero no, no es el Estado en sí, por eso, por ahí, uno se niega de, de la, digamos, mal impronto de la, mala, mala leche, si se puede decir, o de la, o cómo tratan de, de llevar el eje de esto, de, de comparar, este, Julio López, eh, y ayer escuchaba en un medio donde un periodista estaba diciendo de lo de, de, de Santiago y el, y el, y laje de América 24 decía, y bueno, este, del otro lado tienen a, a Julio López, este, y así está el, el gobierno diciéndole a, a, a lo de unidad ciudadana y, 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 y es un, y es una lástima que entre el gobierno democrático se estén culpando de desapariciones de personas, o sea, lo de Julio López, el Estado no tuvo nada que ver, eso que quede claro, o sea, no fue una acción del Estado para hacer desaparecer a Julio López. Este, 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 eso está claro. Acá, sí, acá hay una acción de un aparato del Estado, o sea, de un aparato de gendarmería que manda un juez a dar una orden de desalojo pero hacen desaparecer a una persona. Es más complicado y es, este, más claro que el Estado argentino y el presidente a la cabeza tendría que haber, se tendría que haber puesto y decir, acá tiene que aparecer Santiago Maldonado, porque es, porque es el presidente el primero que tiene que decir y preocuparse por la desaparición de una persona cuando participa, este, una fuerza que está comandada por el Estado argentino, Andrea. Esas son las diferencias entre Julio López, entre estos Maldonado y, bueno, y el caso Casarín también acá en Pehuajó, ¿no? O sea, para, para poner en contexto y diferenciar los casos, Andrea, ¿entendés? Sí, sí, es clarísimo. Es para, es para no decir, sí, este, en el tiempo del kirchnerismo, este, desapareció Julio López, ahora en el tiempo de Cambiemos está Maldonado, pero lo de Julio López no participó del Estado, no es una orden de una fuerza que está a cargo del Estado que hizo desaparecer a Julio López, es el resabio de la dictadura militar lo que hizo desaparecer a Julio López, por su, este, declaraciones en los juicios de lesa, de lesa humanidad, ¿entendés? Si no, o sea, en todas las desapariciones de las chicas y de los chicos que hay en, en, en Argentina, este, se lo responsabilizaría, o sea, se diría desaparición forzada y cuando participan civiles en la desaparición, no, no es una desaparición forzada, o sea, se le dice forzada porque hay aparatos del Estado, este, que está a cargo del Estado, este, participando en la desaparición de las personas, como fue en la época de la dictadura, o sea, el ejército argentino, prefectura, todo lo que estaba rodeando al Estado hacían desaparecer a los compañeros, bueno, acá, Gendarmería actuó y hizo desaparecer a, a Santiago Maldonado, ¿entendés? O sea, que no, no, no se confunda y no nos hagan confundir, Andrea, y que entre nosotros, entre la sociedad, no tomemos tampoco esto, o sea, sería grave y dolería mucho de que se esté haciendo esto con el caso de Julio López y el caso de Santiago Maldonado. Son dos casos totalmente, este, muy lejano entre sí, ¿entendés? Este, acá, este, tiene que, para mí y para los organismos de derechos humanos, el presidente de la nación, como máxima figura y como representante representante de toda la sociedad, tendría que haber exigido y hablado en su momento, que hasta ahora no se lo escuchó, y ponerse al frente de decir, Santiago Maldonado tiene que aparecer, porque hubo un mandato de una fuerza que está a cargo de ustedes, que hizo desaparecer a Santiago Maldonado. Ramón, te agradecemos muchísimo por la participación en el programa, como siempre. No, Andrea, a vos por el espacio, y bueno, un saludo a toda la gente, y que nos solidaricemos, y no dejemos que nos intoxiquen, y que comparen las cosas. Acá tenemos que exigir la aparición ya, con vida, de Santiago Maldonado. Esa es la consigna. Bien, muchísimas gracias.